Hoy toca el turno de mostrarles una función diferente dentro de los cuatro modos que tiene los aires acondicionados de LG y aquí pueden ver en el aire que aparece en la pantalla las letras ahí porque este es el modo inteligente de los aires acondicionados LG pueden ver que se identifica con una carita que tiene adentro la letra A porque eso va a calcular de manera automática la temperatura y pues ahí de inteligencia artificial si vemos la temperatura del cuarto está a 32 grados pero hace unos momentos estaba a 33 quiere decir que poco a poco está bajando la temperatura no sabemos a qué temperatura lo va a dejar porque como les digo esto de manera automática lo va a determinar pero si la temperatura a la que lo deja el aire les parece a ustedes que no es la ideal la pueden modificar con los botones de subir y bajar así por ejemplo para alguien que es muy caluriente y quiere que se enfríe más pues lo puede cambiar si va en un rango de menos 2 a más 2 son los cambios que permite hacer por ejemplo en el 1 significa que va a estar un poco frío si la persona es muy friolenta lo puede poner en el 1 y así no va a tener tanto frío en el 2 ahí es para la persona que tenga demasiado calor lo más frío que puede estar el aire ahí lo va a dejar en su caso contrario si les gustaba la temperatura en la que estaba y no les parece ni el 1 ni el 2 lo pueden bajar y lo dejan en 0 así se va a mantener en esa temperatura estable ahora si ustedes lo quieren un poco calientito recuerden que este es un modelo solo frío no tiene calefacción lo pueden poner en el menos 1 y en la temperatura más calientita que pueda tener el aire pues sería en menos 2 nada más que aquí esto creo que equivale a que lo ponga a 30 grados si no me equivoco esto solo lo podemos corroborar con el modo refrigeración y eso es lo que vamos a hacer ahorita porque en este es el modo seco este es el modo ventilador que no hemos visto y este es el modo refrigeración como pueden en el modo refrigeración está a 26 grados vamos a ver cuánto es lo máximo que nos lo podríamos poner si lo pusiéramos en la función inteligente hasta 30 grados tal como pensé pero pues 30 pues aquí uno lo modifica como uno quiera pero para alguien que no quiere estar lidiando con subir y con bajar pues lo deja en el modo inteligente y ahí se va a quedar por un rato y ya lo vieron para salir de este modo solo va en el botón que dice mod y eso es todo así de sencillo se emplea este modo